Ya no aguanto, quiero saber de ti Marqué privado para poderte oír Yo juré, nunca volverte a llamar Te prometí que de ti nena me iba a olvidar Yo te llamé, sé que rompí nuestra promesa Pero de ti nena, quiero saber Yo te llamé Amiga me tienes que entender De ti yo me enamoré Perdona la molestia y las veces que te llamo Eres mi tesoro que todavía reclamo Eres de otro y eso lo sé Por eso lo envidio Porque de ti yo me enamoré Vivo obsesionado con tu mirada Vivo pensando porque con él no acabas Vives dentro de mí más que con él Tienes excusas de salir de él Yo te llamé Sé que rompí nuestra promesa Pero de ti nena, quiero saber Yo te llamé Amiga me tienes que entender De ti yo me enamoré Me hace falta tu beso y tu caricia Te conocí inocente sin nada de malicia Te gané, ese fue mi Gerol El que te llenó de dolor también fui yo Ya lo pagué en carne propia Desde que me di cuenta que no eres mi novia Te lo juro todo esto me agobia Te veo feliz con él y quisiera cambiar esta historia Yo te llamé Yo te llamé Sé que rompí nuestra promesa Pero de ti nena, quiero saber Yo te llamé Amiga me tienes que entender De ti yo me enamoré Tito, baby John, André Gran André Yeah Cuarte de Cháñez Dímelo, Lobiel Barlek Y Astro Gamma Music The Note Music New Rome Evolve Entertainment Yeah, yeah The King is here Dímelo Ah Dímelo, Frozie Cuarte de Cháñez Coleg